Siempre les hago esta pregunta a los extranjeros, que por qué, por qué guate, o sea, por qué te llamó la atención, cuándo fue que decidiste. Fíjate que lo mismo me preguntaron la otra vez un amigo, se llama Álvaro, de una banda muy conocida de música, y me preguntaba eso, me decía, oye vos, pero, o sea, ¿por qué guate dices si tú vienes de México? O sea, yo lo entendí en el aspecto de que, bueno, México es un país grande, tiene de todo tipo de cosas en turismo y todo eso, pero precisamente por eso me preguntaba por qué guate. Empezó por la parte, yo ya había ido para allá, yo ya había conocido el país y todo, y a mí me gustaba la parte, algo que me impresionó mucho la primera vez que yo entré, y para aquellos que son de la zona norte o centro de México, no me dejarán mentir, no estamos acostumbrados a ver tanta vegetación, tanto verde, tanto río, tanta naturaleza, no, definitivamente no. Yo creo que a partir de una zona de Oaxaca y Chiapas para abajo ya lo empiezo a ver, pero mientras no. Entonces, eso fue lo primero que a mí me gustó. Y algo que sí, la verdad, fue un choque cultural, como le llaman a veces, es la parte de la cultura. Aquí sí, de repente, se llega a ver en la parte de la Ciudad de México a algunas mujeres que llegan con su traje típico de Oaxaca, pero nunca me había tocado conocer un lugar como Totonicapán, como Xela, Chichicastenango, que tú llegas a un lugar, y todas, todas las mujeres con su traje. Es algo que la verdad, yo creo que para ustedes que viven ahí, que ustedes lo viven diario, pues están acostumbrados. Sí, sí. Pero para alguien que llega de fuera, y no te voy a mentir, cualquier persona de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, le va a impresionar, le va a impactar eso, porque es un viaje en el tiempo, es algo que no vas a ver en otro lugar. Entonces fue eso, y la verdad, la parte del cariño de la gente fue lo que, fue el motor, fue el motor, fue lo que movió todo, toda la maquinaria.